¡Osh! El día de hoy vamos a trabajar estiramiento básico en el Karate Do. En una sesión de clase, cómo podemos estirar y poder mejorar, mantener o desarrollar nuestra flexibilidad. Vamos a iniciar con una flexibilidad básica. Pégate a la pared. Por aquí, Josué, la punta del pie lo más derecho posible, la pie de base, la otra pierna arriba. El compañero lo que va a hacer es agacharse para ayudarlo. Lo pega pegado a su cuello, agarra fuerte su pierna y levanta despacio. Y ahí levanta despacio. Y ahí puede mantener. En el caso de Milagros, es flexible. No le rompa la pierna. Ahí. Y hacemos entre 20 a 30 segundos. Cuando termine esos 30 segundos, le ayuda a bajar despacio porque la pierna está en su máxima flexibilidad, así que le ayuda a bajar despacio. Otra manera también es lateral. Cuando ponemos la pierna lateral, igual el compañero siempre va a ayudar a poder que el compañero levante la pierna, lo pega bien al cuello y va levantando. En el caso de Milagros, es muy flexible, así que vamos a trabajar acá. Un error común en esto es de que normalmente, agáchate un poquito para adelante, que se agachen adelante para que pueda ser más flexible. No, tiene que estar el cuerpo derecho, llevar la pelvis hacia adelante para que pueda trabajar. Y, como siempre, recomiendo que el pie esté como si estuvieran haciendo un yoko kiage. El pie siempre bien puesto como un yoko kiage. Y ahí va a levantar. Entre 20 a 30 segundos. Y cuando termina, bajan despacio. Es una flexibilidad. Otra flexibilidad, el de los brazos, por ejemplo. Ponte ya. Separa los brazos. Y agarra, agarra la mano. Alto ahí un ratito. Cuando agarra la mano, lo agarra como si fuese un saludo de amigos. Ahí, sobre el dedo gordo. Y, el otro lado también. Y va juntando despacio. Hasta que el compañero diga ya. Si tiene flexibilidad, en el caso de Josué, tiene bastante flexibilidad. Y puede juntar el dorso de sus manos. Un error común en esto es que cuando hacen esto, el compañero se agacha. No. Tiene que estar manteniendo el cuerpo derecho. Y ahí juntarlo. Igual, por unos 20 o 30 segundos. Y luego soltar despacio. Siempre ayudándolo a que vuelva a su estado original. Está bien no soltarlo de pronto. Porque está en su máxima presión. Y de pronto puede hacer un tema de dolor. El mismo trabajo hacerlo. Ponlo en jiquité. Jiquité. Las dos manos. Las dos. Y el compañero lo que va a hacer es juntar sus codos. En este caso, Josué es bien flexible. Por eso que juntan los codos bien. Pero, ¿qué pasaría si es de repente como yo? Que es un poco duro de codos. Suéltalo despacio. Ajá. Imaginemos que es un poco duro de codos. La manera más apropiada de poder ayudar para tener fuerza es meter la mano por donde están los huecos. Podemos sujetar y con mi abdomen o mi pecho ayudar a juntar los brazos. Ya que esto me ayuda a generar un poquito más de fuerza si es que él fuera más duro de lo normal. Y ahí lo suelta. ¿Eh? La flexibilidad. Muy bien. Siempre es muy importante en el carácter trabajar la flexibilidad al finalizar el entrenamiento. No antes. Antes es como una especie de elongar un poco el cuerpo para prepararlo. Pero siempre la flexibilidad al final del entrenamiento para poder soltarlo de la manera adecuada. ¿Está bien? Espero que les haya gustado este video. Por favor, compártanlo. Si tienen alguna sugerencia, algún tema en específico, pónganlo en los comentarios. Y hasta la próxima. ¡Ostras! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!